Hola amigos, yo soy Fer Zavala y yo les traigo un nuevo video para el canal. El día de hoy estoy con el Xiaomi 12 Pro, este teléfono tope de gama de Xiaomi en el mercado global. Y ya lo tengo utilizando como mi teléfono personal alrededor de un mes. Así que no solamente vamos a hacer una review, sino que también vamos a hablar acerca de la experiencia personal que he tenido con este teléfono. Así que no les hago esperar más e iniciamos rápidamente con este video. Así es chicos, ya tengo este teléfono por alrededor de un mes, así que lo he tenido utilizando como mi teléfono personal. Conozco bastante bien ahora de este teléfono, los puntos más fuertes que tiene y también uno que otro punto débil que les voy a ir comentando a lo largo del video. Así que primero vamos a hablar un poco acerca de las características que tiene este teléfono. Y hablemos primero de su tamaño. Este teléfono tiene un ancho de 7.4 centímetros por 16.3 centímetros de alto. Así que es un poquito grandecito, ahí ustedes pueden ver en la mano. Mi mano es relativamente grande, así que no se ve tan grande el teléfono tampoco. Y el teléfono tiene un grosor de 8.2, así que es bastante delgado. Ustedes pueden ver, incluso es más delgado que mi dedo. Sí, mi dedo es mucho más grueso que este teléfono. Y esto nos va a llevar a hablar un poco más acerca del teléfono. Por ejemplo, por el lado izquierdo del teléfono no tenemos absolutamente nada. Viene completamente plano. Por ahí una línea para las antenas. Mientras que por el lado derecho lo que vamos a encontrar es el clásico botón volumen arriba, volumen abajo. Y también vamos a encontrar el botón de prendido, apagado, bloqueo y desbloqueo. Pero no viene el lector de huella allí. Mientras que por la parte superior del teléfono lo que sí vamos a tener es un altavoz. En sí es un altavoz doble que nos viene con un sonido de bajo y con un sonido de tweeter, con un sonido de alto. Y luego por el centro vamos a encontrar la firma de Harman Kardon. Y también lo que vamos a encontrar allí es un micrófono. Y si nos seguimos deslizando vamos a encontrar el puerto infrarrojo que nos va a permitir hacer el de mando a distancia, el de control remoto. Que por cierto yo sí lo utilizo mucho y lo agradezco a Xiaomi que lo siga manteniendo incluso ahora en la gama alta. Porque en ocasiones cuando me voy a acostar me olvido dónde está el control remoto. Y es bastante fácil tener el celular a la mano y poder apagarlo desde allí sin necesidad de levantarse. Ahora sí vamos a la parte de abajo del teléfono. Lo que vamos a encontrar es otro altavoz. E insisto también va a ser altavoz doble con sonido de bajo y sonido de agudos, de altos. Que de verdad se escucha bastante bien. El volumen no es el más alto que vamos a encontrar en los teléfonos celulares. Sin embargo va a ser un sonido que vamos a poder distinguir todos los instrumentos de la canción que estemos escuchando. Ahí les voy a dejar un clip para que ustedes puedan notar qué tal se escucha. ¿Qué les pareció? Personalmente me gusta muchísimo. Se puede escuchar perfectamente todos los instrumentos que están tocando la canción que nosotros estamos escuchando. Pero sigamos hablando por la parte inferior que es donde nos quedamos. Al centro lo que vamos a encontrar de la parte inferior es el USB tipo C para cargar el teléfono y para la transferencia de datos. Por cierto este teléfono viene con una super carga rápida de 120 watts que nos va a cargar el teléfono bastante rápido. Ahí en Instagram yo he estado haciendo algunos reels comparando cómo va la carga rápida de este teléfono. Si no me siguen en Instagram se están perdiendo mucho contenido. Y antes que me olvide la batería es de 4600 miliamperios. Y luego lo que vamos a encontrar también es otro micrófono y finalmente la bandeja para las tarjetas SIM. Solamente vamos a tener para dos tarjetas SIM. No va a venir memoria ampliable que no necesita este teléfono. Ya viene con una base de 256 GB. Vamos a la parte de atrás que es donde vamos a encontrar ese módulo enorme de cámaras. Sí, digo módulo enorme porque la cámara principal tiene un tamaño de sensor de casi una pulgada. Así que nos va a dar muy buenas calidades fotográficas. Ahí vamos a encontrar tres cámaras fotográficas que ya vamos a hablar más adelante. Y también el flash LED. Y ahí escrito 50 porque viene con un pack de tres cámaras de 50 megapíxeles cada uno. Y si deslizamos un poco más abajo vamos a encontrar la marca de Xiaomi con el logo de 5G. Porque este teléfono es un teléfono 5G. Y ahora vamos a hablar un poco acerca de la pantalla en la parte delantera. Es una pantalla de 6 pulgadas .73. Es relativamente grande. Prácticamente no vamos a encontrar bordes también ya que es una pantalla curvo. Es una pantalla que tiene HDR10+. Es una pantalla que ha tenido una puntuación de A+. En Display Mate. Además es una pantalla que tiene picos de brillo de 1500 nits. Así que vas a poder ver perfectamente debajo del sol sin ningún problema. La resolución de esta pantalla es de 1440 x 3200 píxeles. Y esto nos da una densidad de 521 píxeles por pulgada. Es una pantalla AMOLED por supuesto. Es una pantalla que tiene una tasa de refresco variable de entre 1 hercio hasta 120 hercios. Y tiene una respuesta táctil de 480 hercios. Es un panel de 10 bits. Viene con Corning Gorilla Glass 7 Victus. ¿Qué más les puedo decir de la pantalla? Es perfecta. Por cierto, es un panel de Samsung. Así que vamos a tener una pantalla de muy buena calidad. Y ahora continúo. Porque si me quedo aquí vamos a hablar solamente de la pantalla. Y ahora lo que vamos a hablar también es acerca del hardware que viene dentro del teléfono. Y vamos a hablar del procesador. El procesador que tiene este teléfono es el Snapdragon 8 Generación 1. Si bien es cierto, es un procesador que calienta un poquito. Parece que Xiaomi lo ha podido controlar bastante bien en este teléfono. Ya que no calienta demasiado. Tiene muy buena refrigeración que te permite abrir cualquier aplicación incluso pesada. Ya sea aplicación pesada o juegos. Y no vas a tener esa sensación de que el teléfono va bastante caliente. Así que lo vas a coger y no te va a quemar la mano. Por cierto, cuando coges en la parte de atrás este teléfono. Viene con algo bastante interesante. Tiene un color y un acabado que hace que las huellas no se peguen en la parte trasera del teléfono. Lo que sí te va a hacer también es que sea un teléfono un poco resbaloso. Pero lo vas a poder utilizar sin case, sin ningún problema. Y no se van a quedar impresos tus huellas en la parte de atrás de este teléfono. El procesador que he mencionado es un procesador de 4 nanómetros. Para poder realizar cualquier actividad sin ningún problema. Y eso se resume en que vas a tener un teléfono muy potente. Que ninguna aplicación se va a resistir a correr en este teléfono. Ya que los gráficos también vienen bien potenciados con la Adreno 730. Y viene equipado con una memoria RAM de 8 GB LPDDR5. Por cierto, ya que viene con MIUI 13 y Android 12. MIUI 13 tiene la capacidad de ampliar tu memoria por 3 GB más. Eso significa que vas a tener alrededor de 11 GB de memoria RAM. 8 GB para la memoria física y 3 GB para la memoria virtual. La velocidad del almacenamiento también es bastante rápido. Vamos a contar con una velocidad de transferencia de datos UFS 3.1. Así que tus aplicaciones van a volar. Las vas a poder abrir súper rápido. Y ya que estamos hablando de potencia. Podemos hablar acerca de las aplicaciones en este dispositivo. Y aquí voy a hablar también un poco acerca de la experiencia que he tenido con este teléfono. Con estas características de hardware. Y de verdad ninguna aplicación se resiste al Xiaomi 12 Pro. Ya que tenemos un teléfono tope de gama en el mercado global. Y va bastante bien. Esta configuración que tiene en procesador, memoria, pantalla y todo lo que viene dentro de este teléfono. Hace que todas las aplicaciones se abran con facilidad. Puedes renderizar videos. Puedes jugar los juegos más pesados. Y aquí voy a hacer un hincapié en los juegos que yo suelo probar en este teléfono. Y empezamos con el DAS Zero. El DAS Zero es un juego súper básico. Así que no vas a tener ningún problema. Luego he jugado el Crash. El Crash también va bastante bien. Vas a disfrutar jugando el Crash. Y tú no juegas el Crash. ¿Por qué no lo juegas? Luego he ido a Gambao. Ustedes ya me conocen. Ahí suelo gastar algo de tiempo jugando un poco. Y va también bastante bien los gráficos. El sonido, la vibración. Todo va perfecto en este teléfono. Después de eso he probado Free Fire. Que también se juega bastante bien en cualquier calidad de gráficos. Con sombras, sin sombras. Gráficos en alta. Resolución en alta. Fotogramas también en alta. Todo va a ir perfectamente bien. Y finalmente el juego que hace sufrir a varios teléfonos. Es el Gamshing Impact. Recuerden es un juego de más de 14 GB de datos. Y va también perfectamente bien chicos. Así que no vamos a tener absolutamente nada de problemas en los juegos. Ya que este procesador va a poder levantar absolutamente todos, todos los juegos que vas a encontrar en la Play Store. Eso significa que vas a poder disfrutar absolutamente todos los juegos. Y el disfrute que te da este teléfono es bastante completo. Ya que cuando tú estás jugando o viendo algún tipo de contenido. La pantalla que tiene te va a hacer disfrutar el contenido multimedia. Ya sea de juegos, videos, películas, etc. Y luego también esa combinación de altavoz estéreo de muy buena calidad. E incluso firmado por Harman Kardon. Va a ser la cereza del pastel. Y ahora sí vamos a hablar un poco acerca de las fotografías. Como sabemos tiene tres cámaras en la parte de atrás. Y en la parte delantera tiene una cámara de 32 megapíxeles. Que nos va a dar también muy buenas calidades en los selfies. Y empecemos hablando acerca de los selfies. Va bastante bien. Es una cámara de 32 megapíxeles. Que nos va a dar muy buenos resultados. Casi en cualquier condición lumínica. Ya sea la luz del día. O incluso en interiores. O en oscuridad. También vamos a tener muy buena calidad. Ahora sí pasemos a la parte de atrás. Con la cámara principal de 50 megapíxeles. Es de un tamaño de casi una pulgada. Así que es un sensor bastante grande. Que nos va a dar muy buena calidad fotográfica. Es un sensor de Sony. El IMX707. Con una apertura de 1.9. Y si hablamos solamente de la cámara principal. Vamos a tener como resultado muy buenas fotografías. En la luz del día. Fotos completamente perfectas. Con una captura de detalles bastante buena. Y no solo eso. Sino que también en la noche chicos. Ya que el sensor es bastante grande. Nos va a coger bastante luz. Nos va a coger bastante detalles. Sin necesidad de añadir mucho ruido a la imagen. Ustedes pueden estar allí viendo los resultados. E incluso yo también he compartido. Algunos resultados fotográficos en Instagram. Así que ahí pueden ir a visitarme también en Instagram. El link está en la descripción del video. Y finalmente no hay quejas para este sensor de Sony. Va las fotografías bastante bien. Realmente se nota que es un teléfono de gama alta. Luego vamos a pasar a la gran angular. La gran angular también es de 50 megapíxeles. Y realmente se disfruta hacer fotografías de 50 megapíxeles con la gran angular. No deforma los costados de la fotografía. Como suelen hacer algunos sensores de gama un poco más baja. Este sensor realmente se nota que es de gama alta. Es un sensor de Samsung por cierto. Tanto la gran angular como la cámara de telephoto. Con la gran angular no hay ningún problema. En buenas condiciones de luz. Vamos a tener fotografías muy buenas. En bajas condiciones de luz. Si va a sufrir un poquito en comparación a la cámara principal. Sin embargo van a ser resultados bastante buenos. Y finalmente hablemos de la cámara telephoto. Que va a ser perfecto para hacer fotografías en modo retrato. Cuando tú haces ese aumento de 2x. Que viene en el sensor de la cámara de telephoto de Samsung. Te va a dar un desenfoque bastante real. Muchísimo mejor que cuando utilizas el modo retrato. Así que si quieres utilizar el modo retrato en el Xiaomi 12 Pro. Utilízale la cámara telephoto con el sensor de 2x. Que te va a dar muy buena calidad fotográfica. Sobre todo en modo retrato. Y muy bien. En general la puntuación de las fotografías es bastante buena. Bastante buena. Y también la grabación de video es bastante buena. Que nos va a dar muy buena estabilización. Nos va a dar muy buena colorización. E incluso cuando hacemos ese cambio brusco. De luz clara a luz oscura. De enfocar, de desenfocar. Este teléfono va bastante bien. E incluso tiene opciones como el modo Pro Focus. Que va a enfocar completamente rápido al objeto o al sujeto. Que no vas a tener pérdida de enfoque. Así que tiene muy buen software también desarrollado para este teléfono. Ok chicos. Si queremos buscarle un punto negativo a este teléfono. Quizás sea la batería. La batería es de solo 4600 miliamperios. Y si somos usuarios que utilizamos mucho el teléfono para juegos o para edición. El teléfono si se va a consumir bastante la batería. Y quizás no nos dure todo el día completo. Ya que tiene una pantalla también bastante grande. Y si ponemos los 120 Hz y empezamos a jugar. Y el teléfono nos va a consumir mucho batería. Sin embargo recuerden que tenemos una carga súper rápida de 120 watts. Y eso va a hacer que el teléfono cargue súper rápido. Súper rápido de verdad. En lo que paramos el juego y lo ponemos a cargar. Y vamos a tomar un vaso con agua. Regresamos y ya tenemos el teléfono con una carga muy alta. Y listo para jugar un par de horas más. Así que el punto débil sería la batería. Pero el punto fuerte sería el cargador. Así que hay un balance bastante bueno que ha alcanzado Xiaomi. Y muy bien. Eso ha sido todo por este video. Personalmente es un teléfono que me ha gustado muchísimo. El color. El tamaño. La pantalla. Los altavoces. El procesador. No calienta mucho. Y la super carga de 120 watts. En general es un teléfono prácticamente perfecto. Me ha gustado. Y yo lo he tenido probando gracias a los amigos de Xiaomi Perú. Así que aquí te voy a dejar en la descripción el link de la página oficial de Xiaomi. Para que tú vayas a echarle un vistazo al Xiaomi 12 Pro. Y conmigo ha sido todo por este video. Si te gustó no olvides darle manito arriba. Suscríbete en el botoncito de aquí abajo. O aquí al costado. Y nos vemos en la próxima. Recuerda yo soy Fior Zavala. Bye bye.